En Aro, Luis Obrudo San Juan Me gusta viajar los lugares, paso a paso tras lugares Y conocer las morenas de aquellas tierras calientes Me gusta viajar los lugares, paso a paso tras lugares Y conocer las morenas de aquellas tierras calientes Paso a Trabajano y Tierra Blanca Como un viajero con mucha fortuna Por eso me gusta Tux de P Corran de piedra las margaritas Pesadito Napuchosa Y Zatlan, Jalapa, Usila Vista hermosa, Ojitlan Por sus chicas morenas El ritmo San Juan Me gusta viajar los lugares, paso a paso tras lugares Y conocer las morenas de aquellas tierras calientes Me gusta viajar los lugares, paso a paso tras lugares Y conocer las morenas de aquellas tierras calientes Paso a Trabajano y Tierra Blanca Soñas, puto, brovia No me gusta conocer la guapa de Jalapa y Gualaguna Para llegar en San Cristán y en Quemado Y en Jalapa tan hermosa porque en Oaxaca Representa su cariño por el recuerdo del viajero Y esto va para toda la cuenca del Papaloapan Por el sabor ¡Se baila un poquito! ¡Suscríbete al canal!